Hace unos días le hice un video hablándote de los programas de primeros compradores y por acá también hice otro video hablándote de otro programa para primeros compradores y bueno, si no has visto la campaña de las nuevas elecciones de Cámara Harry también está diciendo que va a dar 25 mil dólares en créditos de taxes para aquellas personas que vayan a comprar casas también por primera vez Van a ver muchos programas de estos de primeros compradores pero ¿qué es lo que usted quiere ver? ¿cuáles son las letras chiquitas que la mayoría de la gente no te dicen por ahí? y al final vamos a estar diciendo ¿es bueno o no es bueno usar estos programas de primeros compradores? déjame y te enseño lo que a veces no sabes sobre estos programas de primeros compradores y para eso te voy a mostrar uno de estos que tengo acá por ejemplo en Nevada uno de los programas que se llama Homies Possible creo que en diferentes estados a veces le llaman igual o diferente pero es casi la misma cosa y si te das cuenta por acá hay diferentes programas y aquí te dicen que esto es para primeros compradores y en dependencia de cuánto te van a dar de down payment es el interés que te van a poner fíjate que aquí te dan 2% y te dan el 6.250 4% te van a dar el 4% que para un FHA que normalmente es 3.5% pues te sobra medio punto para poder pagar un poco de costo de cierre y bueno te dan el interés un poco más alto y bueno como ves por acá si es un convencional pues te dan un poco el interés también más alto pero está en los 6.1% ¿verdad? me disculpan la voz ya estoy pasando casi la gripe y me queda un tincito ahí por reponer pero bueno aquí haciendo lo imposible y lo posible porque ustedes sepan lo último que hay en lo que tiene que ver con bienes y raíces y todo lo que tenga que ver con comprar casa y si les gusta estos canales y si creen que estoy haciendo un extra esfuerzo por tratar de ayudarlo a ustedes nos da ese like que a YouTube siempre le viene bien y ese like es el que le dice a YouTube que a ustedes le gusta este contenido entonces así él lo va a recomendar a varias personas bueno vamos a ver que cosa es esto Juan Carlos y bueno y por qué me dices esto bueno de esto que le voy a decir hay dos cosas que se tienen que llevar una que según me dan más ¿verdad? según me dan más de down payment o de costo de cierre pues yo tengo que pagar más en interés ¿verdad? y lo otro es que fíjate que ya es un préstamo estos 30 años note es una nota por 30 años que si usted refinancea vende la casa usted tiene que dar ese dinero por atrás pero es prestado de nuevo si usted está rentando o está regalando toda la renta si alguien te presta dinero para que tú puedas hacer algo de dinero pues listo ¿verdad? ese es como que está bien que me suba un poquito más el interés ese es para la persona que no tiene cómo reunir ese dinero la pregunta es aquella persona que sí tiene el dinero para poder comprar la casa pero ¿me pudieran dar ese dinero? la respuesta es si te pudieran dar el dinero ¿cuánto me costaría? esa pregunta tiene una respuesta pero no te lo voy a decir yo por decirlo sino que yo creé una calculadora para que te lo pueda decir matemáticamente cuánto ganarías o perderías si utilizarías ese dinero en vez del que tú tienes ahorrado vamos para allá primero por ejemplo para ver la diferencia por ejemplo en estos momentos el interés para un FHA está como el 5.82 si venimos a esta calculadora que es una calculadora comparativa yo le puse un FHA y le puse el 6.5 eso suponiendo que me voy a ir por este FHA por el 6.5 que me va a dar el 4% es decir todo el down payment para un poco de costo de cierre comparado con este otro que está en el 5.80 vamos a ponerle 5.80 bueno esa sería como la diferencia de que si tú no usas programas de ayuda aproximadamente puede ser que haya una diferencia de 6.5 a 5.8 esto varía esto es una idea aproximada cada banco te va a dar un interés diferente este es uno de los casos que tú tienes que tocar con el prestamista cuando estás comprando casa oye ¿cuánto me ahorraría verdad? ahora los prestamistas a veces no saben ni cómo sacar esta cuenta les cuesta un poco de trabajo decirte esto pues no tienen este tipo de calculadora tienen otras calculadoras y si te lo pueden hacer pero muchas veces como que le da pereza y a lo mejor tiene alguien más esperando y no te va a dar todas estas alternativas pero tú tienes estas calculadoras gratis you welcome yo sé que les va a servir de mucho pero miren para como si fuera de poco esta calculadora ve que arriba te das las opciones yo puse un FHA con un FHA 30 años aquí están todas las opciones que tú puedes cambiar aquí te dice cuánto es el pago mensual cuánto pagas de PMI, de taxes todo eso lo puedes cambiar acá en esta partecita de acá abajo pero mira esta es la parte interesante ya tengo todos los datos ¿verdad? esta es una casa de 300.000 con 300.000 lo único que está cambiando aquí es el interés arriba va a ser 6.5 que es el de programa de ayuda y abajo va a ser el 5.8 que es que tú tuvieras el dinero y lo pusieras ¿verdad? entonces tomarías un interés más bajo bueno diciendo eso vamos a ver el pago mensual del programa de ayuda como te das cuenta es un poquito más alto es 1.862 comparado con 1.728 acá automáticamente te dice cuánto es la diferencia 133 dólares aquí como estás viendo 6.5 versus 5.8 dice que la diferencia es de 0.70% esto no es punto mi gente sé la diferencia simplemente pero si quieres ver un video que habla sobre cómo funcionan los puntos y si deberías comprar puntos o estás comprando una casa o no te voy a dar el video este por acá para que lo tengas en cuenta pero para no irme del hilo el balance en los dos siempre va a ser igual la casa es de 300.000 y el down payment es de 3.5% el interés aquí está el punto mi gente esto es lo que tienes que prestar atención de todo lo que voy a decir en este video fíjate en el primero donde te están dando el programa de ayuda tú tienes que pagar 375.703 porque el interés más alto sin embargo en el otro donde tú pones el dinero y el interés más bajo es de 327.649 si tú pones el dinero en 30 años te ahorrarías 48.054 porque de todas maneras si vendes la casa tienes que pagar ese dinero para atrás todo lo demás viene siendo lo mismo aquí te dice si no hay una diferencia entre uno y el otro todo viene siendo lo mismo préstamo con 30 años 360 pago y por supuesto esto es 48.000 dólares porque es el principal más el interés es lo mismo que vimos acá en el interés con eso ahí te está diciendo que si te van a dar el 4% que viene siendo de una casa de 300.000 el 4% sería 12.000 dólares si te van a dar 12.000 dólares para después quitarte 48 estamos diciendo que te estás quitando 4 veces lo que te prestaron entonces es algo que usted tiene que valorar que si es bueno si para que no tiene dinero pues caballos regalados no se le mide el conmigo que hay programas que te piden que te lo devuelven para atrás y otros que no eso depende en el momento que estás comprando pero cualquier programa que te den el dinero para que puedas comprar va a ser súper bueno porque eventualmente las casas van a seguir sufriendo de precio y usted siempre puede refinanciar y cuando usted refinancea usted puede bajar de nuevo ese pago eso lo vamos a ver en esta misma tabla vamos a hacer otro ejemplo de cómo se ve el refinanciamiento cuando venga las elecciones usted compra la casa ahora y venga las elecciones pues aquí usando esa misma tabla de wait lo que tiene que hacer para usar esa tabla es ir a mi Facebook y mi Instagram y poner calculadora comparativa y vas a tener esta tabla de gratis es gratis por ahora en el futuro posiblemente los bancos me vayan a pedir quitar esta tabla de acá porque le estoy diciendo todos los secretos que ellos no te pueden decir porque en primera ni muchos saben sobre esto así que les dejo ese regalito ahí y ahora vamos a todas aquellas personas que llegaron hasta el final voy a estar leyendo los comentarios rapidito de cuáles son las preguntas que han hecho en otro video by the way me estoy haciendo un nuevo canal donde es mi familia y yo en Estados Unidos estoy haciendo videos de mi vida personal de mis niñas de cómo yo mezclo la parte personal con la parte de negocio un poco no quería hacer en el otro canal pues entonces aquí pongo las cosas personales mías no sé mi familia si ustedes quieren y les interesa pues solamente pongan mi familia y yo en US este comentario de Marco Jumbo dice hola quisiera saber si aún pueden ayudar a comprar una segunda casa vivo en PA y esto es como esto es como comprar mi segunda casa con el 5% amigo llámanos ahora no me queda claro dónde sería PA alguien me puede ayudar ahí donde supuestamente es PA Philadelphia I believe llámanos y por supuesto con mucho gusto te podemos ayudar aquí tengo este user que dice estas personas de Puerto Rico son más exagerados por Dios hola amigo te voy a dar un like no entiendo cuál es la exageración y está hablando de este video que nosotros tuvimos y no los clientes no eran de Puerto Rico ni nosotros somos de Puerto Rico yo por ejemplo soy cubano y aunque dicen que Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas pero no en este caso no somos pero amigo bueno no sé no sé cuál es la exageración si nos puedes comentar te agradezco salud bueno aquí tengo este Saily González que dice buena información pues gracias Saily aquí te vengo a Lina que buena información gracias Lina a Irene excelente información aquí te dejo un like bueno a todas esas personas que nos están agradeciendo y felicitando pues muchísimas gracias pero eso ha sido todo por hoy mi gente déjenme saber qué tipo de videos quieres que le esté comentando vamos a estar hablando de algunas otras cosas por supuesto ojalá que ya la voz la tengo mucho mejor para el próximo video por ahora eso es todo mi nombre es Juan Carlos Carrera soy real tour ingeniero aquí en Las Vegas pero si está buscando comprar o vender en otro estado pues llámano y a lo mejor también le podemos ayudar referenciándole a alguien en su estado eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao chao Gracias por ver el video.